Muy buenas tardes amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Bueno amigos, hoy vamos a sacar las piezas de este estilo. Este video ya estaba, sino que por error se me borró y no lo pude volver a poner. Pero entonces, vamos otra vez a hacerlo y lo vamos a hacer completo con Toy Forros. Acompáñenme hasta lo último y verán cómo se sacan todas las piezas de este estilo. ¿Listo? Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Acá tenemos nuestro patrón, ya le tenemos los calabos. Entonces, vamos a sacar primero esta pieza talonera, talón y abollonado. Bueno, entonces acá tenemos una hoja la doblamos por toda la mitad listo. Bueno, de este punto a este punto todo es recto, ¿sí? Entonces, lo vamos a alinear acá. Alineamos y lo marcamos. Por todos los calabos. Por donde le falta entonces le hacemos con la cuchilla piques o con la carretilla. Bueno, amigos, espero les estén gustando los videos que son todos completos no es la mitad o empiezo con una pieza y los dejo ahí a la expectativa. No, no, no. En mi caso, les enseño completo el proceso del modelaje. Bueno, ya tenemos esa pieza. Ahora vamos a terminar acá. Bueno, tenemos la primer pieza. Número uno, número uno. Entonces, ahora seguimos con la otra, con la talonera. Entonces, esta si no va doblada entonces hacemos esto. Marcamos acá. Acá llevan las líneas de costura despunte, adorno ornamental. acá lo seguimos los huecos. Antes de levantar nuestra miramos bien que no le falte nada. Acá le falta, entonces seguimos. listos. listos. Ahora Ahora unimos. Listo. Ahora le damos los avances. Acá es de 2 milímetros. Sus huecos. Ahí está. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud. Ahí coméntenmela. Ahí estamos siempre. Siempre. Ayudando a los compañeros. ¿Que no entendimos algo? Bueno, pregunten. Listo. Esto es una postura ornamental. Bueno, ya va este. Ahora. El talón. Entonces, doblamos nuestra cartulina. Acá. ¿Vean? En este punto, ¿qué siente? Donde empieza el talón. Y acá. Listo. Listo. ¿Qué les hará parecido? ¿Y qué quieren que les explique? Acordemos que cualquier clase de zapatos se puede hacer. Se puede realizar. El límite lo ponemos nosotros. Listo. Ahora vamos a sacar el cuello. El cuello no va a ser doblado y con el forro y se hace la empanadita. El cuello va a ser doble. Entonces, ¿qué hacemos? Acá doblamos. Acá hacemos otra vez. Otro pliegue. Listo. Entonces, queda en cuatro. Y empezamos. Acá. Que se alinee. Que se alinee. Y acá. Ya estando así. Listo. Ahora vamos a darle los aumentos. Y empezamos con los aumentos. Acá. Como nuestro talón va encima de nuestra talonera. Entonces damos un centímetro. Con compás. Listo. Y esto va debajo de esta pieza. Entonces, también un centímetro. Listo. Y esto va a tener los aumentos. Y ya. Y ya. Listo. Acá. Ya le dimos el aumento. esta no ha llevado ningún aumento acá, así, acá 2 milímetros bueno, vamos a sacar los forros los forros le hacemos rápido entonces, cogemos una hoja y la doblamos por la mitad acá va a ser primero vamos a sacar nuestra capellada vamos a sacarlo completo, largo, lo podemos partir como queramos bueno, entonces va a ser largo hasta acá hasta la línea metatarsiana 5 milímetros arriba esta lengua muchas veces va partida la mayoría de veces esta vez la quiero hacer así entonces va así pero aquí aquí vamos a darle un centímetro y acá 5 milímetros ahí tenemos ahí tenemos ahora esta hacemos esto hacemos esto 3 milímetros 6 milímetros 5 milímetros así vamos a ponerlo Acá la línea metatarsiana Listo Entonces acá Vamos a completar y esto le damos los aumentos La línea metatarsiana Listo, ahora demolé los aumentos Acá son 5 milímetros 5 milímetros Acá en esta barriga se la quitamos Para que no nos dé arruga Porque ahí lleva su contrafuerte Listo Acá en este punto le damos 5 milímetros más Entonces que vamos a hacer acá Vamos a hacer esto Y listo Ahí quedó nuestros forros Cortamos Cortamos Jimmy isolamos Esta barriga Estimulamos Apazándonos No Bimos No Estimulamos Abol Obol Ahora este también Lo cortamos Maneras de sacar el forro Hay más maneras Más diseños Más Esta es una forma De como yo hago las situaciones Habrán más Si otras maneras también Pero esta es la que más Utilizo Entonces les explico las que más utilizo Acá lo mismo Cortamos Y acá en este ratito lo unimos con costura Ahora Y acá en este ratito lo que pasa Ya verás como queda el cuello Y ahí se hace la empanada, se le pone una espuma y se hace así Ya miramos como se queda armado Bueno amigos, vamos a ver como quedó Esto es probando Vean, acá, acá, tiene que sentar Listo, sentó Sigue, el cuello Ahí el cuello, el talón Ahí está Ahora el cuello Que este es doble Este podría ser así ¿Sí? Ahí está Estas son las costuras Acá lleva sus ojaletes Bueno, así quedó Una parte Ahora miremos el forro Este es el forro Como le digo Acá también esta se puede hacer partido Pero esta ahí la hicimos al contrario Sin partir Acá Acá Y así queda Así queda el forro Y listo La capellada Talón Y esta es la empanadita que se hace Entonces se puede hacer esto El talón Y eso es todo Bueno amigos Espero les haya gustado Y que tengan muy buena tarde No olviden dejarme sus comentarios Que es muy importante Y saludos a todos Bueno, chao, chao Gracias